Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La noticia la generó hoy la asambleísta y miembro de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Verónica Arias, al señalar que existe la posibilidad de que si se incorpora la transitoria que impediría que las autoridades que tienen dos periodos consecutivos en el cargo se postulen nuevamente, aplique también en las elecciones locales del 2019. En el que autoridades seccionales que ya estén en dos periodos en funciones no puedan acogerse o beneficiarse de los efectos de esta enmienda. Para desvirtuar todo lo que se ha dicho por parte de ciertos sectores de que hay un deseo de eternizarse en el poder, yo creo que la decisión del presidente demuestra que jamás hubo ese deseo. De concretarse el tema, 49 legisladores que han permanecido dos periodos en el cargo no podrían postularse nuevamente. Uno de ellos es el asambleísta Mauro Andino. He cumplido, creo que es necesario también oxigenar y dar paso a nuevos compañeros o compañeras que pueden ser útiles para seguir sirviendo al país. En otro tema se generaron reacciones también por el anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, de que se aplicará un mecanismo para intensificar los controles de viáticos en el sector público. El asambleísta Fausto Cayambe explica cómo podría concretarse el tema. Con la normativa técnica que tiene la capacidad el Ministerio del Rector, en este caso el Ministerio del Trabajo, lo puede hacer mediante resolución o decreto. Para finalizar contarles que a las 15 horas se reunirá la comisión ocasional de enmiendas, para ir afinando lo que será el informe para segundo debate. En la noche les tendremos todos los detalles. Muy buenas tardes.